¡Dos, uno, Luis López! ¡Y damas y caballero! ¡Les recibimos con un combate! ¡La fin japonesa, Luis Raúl! ¡Señor! ¡Linco! ¡Dilín que el combate! El colegiado ahorita lo gusta al combate El peso alto impactado a 1560 metros ¡Clamar! Primero asunto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Segunda decisión de la noche ¡Vencedor del segundo combate en la división de los vueltes! ¡Decisión dividida de los jueces! ¡Luis Lagoela! El primer campeón, el gran campeón de la defensa de la sal el hombre que ha estado en la libertad de equipos así defiende, ahí está ahora, Ángel Valdiesa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!